Canciones de amor Inspiran mi vida Y tú ya no estás Ni escuchas mi voz Recuerdos de ti Dejaron tus besos Tus besos de amor Que no volverán Las estrellas dirán de mí Que canto sin saber a quién Pero nunca comprenderán La historia de mi gran dolor Cantando mi amor Te digo Te quiero Y tú ya no estás Escuchando mi voz Las estrellas dirán de mí Que canto sin saber a quién Pero nunca comprenderán La historia de mi gran dolor Cantando mi amor Te digo Te quiero Y tú ya no estás Escuchando mi voz No puede Y tú ya no estás Dejá Y tú ya no estás